El día de hoy gente, voy a copiar trajes en Mordel Mystery. Recuerda usar mi código MICHE en la tienda de Bloxbomb si quieres adquirir armas de Mordel Mystery. En este video explico cómo usar la página por si quieren adquirir armas. Y ya sé quién va a ser mi primera víctima. Me acabo de comprar todo ahora sí, solamente falta que se acabe la partida. Acabo de escuchar que mataron al sheriff. No sé dónde está el Mordel pero si está ahí, de seguro ya la campeó. Ok, tengo la pistola. Aquí está la chica a la que le voy a copiar. ¡Tenía un montón de cosas la tipa! No, ya valió. Una, dos. Ahí está. ¡Ay, qué miedo! Creo que lo hice bien, yo no sé. Creo que tengo un cuerpo totalmente diferente. Sabe que le copié. Me examina. Me va a decir de todo. ¡Qué nervios! No te hagas amiga, tú me copiaste a mí. Ok, nomás me quedo viendo pero no me dijo nada. Ahí está tiesa. A ver amiga, voltea. Pues las patas es lo único diferente. Y también la cara. Porque tenía la cara de bobalicón, algo así se llama. Una cara como toda regordeta. No le di. It's not funny. Lo sé amigas, no es divertido copiarle trajes a la gente. Y deja de hacer eso o te doy a ti. Flacón. Abuela, deja de saltar. Ahí está. ¡Uy, qué miedo! Hasta salió volando. Yo les juro que cuando me dijeron que hiciera esto a mí me dio como pánico porque, no sé, la gente es muy agresiva, ¿saben? Y hacer esto yo sé que me iba a... Terminamos todos iguales. Hacer esto yo sabía que me iban a decir algo. ¡Uy, se cayó Roblox! Observemos a ver si se cayó Roblox o mi internet, ¿quién sabe? Ya no sé en quién confiar. Pero creo que sí se cayó porque no me carga nada. Pero la niña no me ha dicho nada, o sea, no me dijo como de ¡ay, mocosa! No me dijo nada. ¡Qué suerte! Yo me esperaba tremendo insulto como de ¡ay, tú, niña rata! Te voy a denunciar la cuenta por copia. Acabo de escuchar cómo mataron a alguien, pero no sé en dónde. Afuera o... O acá, que no creo. Hola, amiga, perdóname mucho. Te quiero. No te enojes conmigo. No sé quién eres, pero bueno. ¡Miren, allá hay un huevo raro! ¡A mí me hace falta eso! ¡Ay, ya lo agarraron! No, ya no quiero nada. ¿Y si la saludo? Hola. Uy, qué miedo. Hola. No, yo sé, amiga. Yo sé que está muy mal. Lo siento. Creo que no puedo escribir. ¿Y saben qué pienso? Pienso que jueguen Xbox. Porque si no yo me hubiera dicho algo. Uy, ya me dio frío. Tengo el aire acondicionado prendido y tengo mucho frío. Vamos, amiga. Llevo rata esperando para que venga para acá y no viene. ¿Se imaginan que se haya escondido? Ahí está. Bueno, suficiente. La chica ya sufrió bastante. Definitivamente se cayó. Pensaba cambiarme de servidor, pero si me salgo, no me voy a volver a poder meter. Así que no sé qué hacer. Y somos muy poquitos. Somos cuatro personas en el server. ¿Qué le pasó a las escaleras? Amiga, ven para acá. A ti te voy a copiar. Tiene el cabello rubio. Esto me imagino que son de Robux. No lo sé. Uy, qué difícil. A esta niña no le puedo copiar porque todo lo que tiene está fuera de venta. Y soy murder. Bueno, vamos a jugar así con un poco de lag. Con Roblox caído. Siendo murder me van a matar. Ay, no es cierto. Soy la mejor. Y falta uno porque éramos cuatro. Creo que el que quedaba era un tocino. La verdad es que no me acuerdo. Ah, sí. Acá está. No, hombre. Facilito. Facilito. Roblox regresó. Se cayó como por unos minutos. Y bueno, yo estoy ocupada haciendo otras cosas. Pero ya ahorita estoy volviendo a grabar. Y justamente esta chica que acaba de pasar. Ella es a la que le voy a copiar la ropa. Solamente tengo que ver la cara porque no sabía que tenía. Acaban de pasar muchas cosas. No sé si ir porque la está campeando. Me voy a quedar aquí. O no sé si acá arriba. No sé qué buena opción sería. Pero no se va de aquí. Y no puedo ver para allá. Corre, 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 corre. Acabo de ver cómo pasó. Listo. No me lo puedo creer. La niña. La niña se fue. Y me vestí exactamente igual a ella. Y me imagino que este niño te ama a la niña. Ay, no. Ay, no, ni modo. ¿Y si me viste igual que este tipo? Dale. Vamos, mis amores. Dale, mis amores. Vamos, mis amores. Dale. Me acabo de comprar lo del tipo y se salió también. No, qué horrible. No me lo puedo creer. Bueno, tocó esta chica. Amiga, por favor, tú no te salgas. No sé si es así. Se ve rarísimo. Cuando me lo pongo yo, para mí es muy, pero muy extraño. Pero creo que así está la chica. Si es que no me equivoco. La animación que ella tiene es la niña. Obviamente no me la puse. Porque pues si me iba a tardar muchísimo más. Pero creo que ya me vio. O. M. L. Fijamos que dice OMG. Vamos a saludarla. Hola. Ay, se acabó la partida re rápido. Eres muy hot. Obviamente, amiga. Es tu traje. Está hermoso. Sí me gusta, de hecho. No me lo pondría, sinceramente. No sé por qué. O bueno, al menos de cambiarle esto. Porque esto sí se me hace medio raro. Pero está bonito. Sí me gusta. Qué triste fue de que le quise copiar el traje a dos personas. Y se salieron del servidor. Y había comprado todo. Es muy triste, la verdad. Pero qué bueno que la chica, pues a la que le copié no se lo tomó mal. Porque en el otro servidor. Uy, amigos. Me refunó la tocina. Y acabo de ver que la chica tiene lag. Un poco de juego en su lag. Yo nomás digo. Pistola. No sé dónde está la murder. Pero ya agarré la pistola. Eso es muy bueno. Uy, ya mataron a mi copia. Bueno, la copia soy yo en cuestión, ¿saben? Ay, no le di. Ahí está. No sé si cambiarme de traje y ponerme el de la chica que está acá atrás. En la rubia. Pensaba en esta chica, pero siento que todo lo que tiene es gratis. Y hay cosas que pienso yo que no voy a poder conseguir. Así que, bueno. Me voy a quedar aquí. Si me mata, ni modo. Voy a copiar. Ah. Ok, ahí está. No sé si acercarme. Porque el punto aquí es que quiero ver cómo está exactamente. Si las piernas, las que tiene, pues son estas. Ok, no. Son delgadillas. O tiene otro tipo de torso. No lo sé. Ay, qué miedo. Acá está. Uy, ores tú, amiga. No me vayas a matar. Ay, pues. No le alcanzaba. Ok. Creo que así está. No es cierto, porque la niña tiene la headless. No te preocupes, amiga. Ahorita me la pongo. Listo. Mira, somos gemelas. No tengo la animación. No tengo la animación. Qué flojera, pero... Somos gemelas. ¿Cómo bailo? Ay, no. Y me toca ser asesina. Bueno, vamos a ver qué tal le va este traje. Esta cosa de aquí, no sé qué es. Un Mickey. No tengo idea. Pero les cuento que ayer que me metí... Que me metí al juego de las pizzas en el coso de fiesta. Había una casa decorada con ese mono. Estaba por todos lados, se los juro. Y no sé, pero me dio mucha risa. En todos los lados de los rincones estaba exactamente ese monito extraño. Que es como... Un Mickey. No sé qué es. No me digan que se salió. No me digan eso. Sí, se salió. Nomás puso Bru y Guay. Y se salió, porque pues no la maté. Me mataron a mí. No puede ser. Me tocó volver a ser asesina. Pero es que... Pues el hacker sabe quién soy. O el exploiter. Bueno, no sé. Y si es el que tiene la pistola, me va a volver a matar. Y si mato a alguien que tiene la pistola, la va a agarrar. Y me va a dar a mí. O sea, es que... De ninguna vez salvo, ¿saben? ¡Ay, sí tiene la pistola! ¿Qué les digo? Pero aparte es muy malo disparando. Bueno, no. Entre sí y no. Bueno gente, pues comenten. Niño rata. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!